Hoy, no harán lo mejor que puedan. Si es necesario, harán mucho más que eso. Zeynep, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Podrá fingir en el momento más traumático? Tenía que venir a verla. Estamos aquí como su familia. Yo soy su... O gritará la verdad. A las rotas. Hoy, 15 horas. Solo por UNITEL.